Vas a poner las lentes encima para que se te hagan caer amor Ya Ya Vas a salir del cuarto Ya Mi celular Tu celular está en la cama Ya Ya, vas a salir del cuarto Si Ven, sigue mi voz Sigo después Sigue mi voz Está abierta la puerta, ya la abrí Ya la abrí toda Sigue mi voz Ya estoy Ya No saques, no te saques nada Ahora Te voy a dar indicaciones Si Y tu vas a tratar de encontrar Lo que yo te digo Mmm A ver Ya Ya Da De frente Cinco pasos Y si tu me Uno Dos No, pero largo pues Uno Dos Tres Ya, uno más Ya ahí nomás Ahora para tu izquierda Izquierda Ajá Da Estoy detectando la zona Tres pasos más Pero largos también A tu izquierda dije Cortina detectada Cortina detectada Y ahora A tu izquierda A tu izquierda Voltea Gira a tu izquierda Pi 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 Ahí Sigo Sí, ahora de frente No, no, no Pero tenés que decirme que pare Pero para Ahora te voy a dar una vuelta Pi 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 Ya, para Ya de frente Detectando Detectando Diagonal Ya, camina de frente Zona segura Uno Uno Dos Está caminando en diagonal En vez de de frente Gira un poquito A tu izquierda Ahí Ahora sí Uno Otro paso más Dos Otro paso más Tres Otro paso más Cuatro Un medio pasito más No hay nada No hay nada Ahí, ya Ya, ahí Agáchate un poquito Y busca algo ¿Me piso? No, vas a agachar No te saques Sí, chavo Agáchate un poquito Y a ver qué encuentras Ah, este se regala, mi viejo ¿Qué regala este? Una cama Una cama Y ya sigue buscando Sobre la cama Mmm, bonita Acá está, le doble No, sigue buscando Papel Ay, oye ¿Cómo que papel? ¿Listo? Ya Agarraste uno Algo Espérate, agárralo ¿Qué es? Ahora tienes que adivinar ¿Qué es? ¿Ropo tirado? Sí ¿Ropa? ¿Qué tipo de ropa? ¿Cuánto ropa? Puede ser Ya Ahora el segundo regalo Claro Deja este regalo ahí Y vas a girar Espera un cachito Ah Sacaré esto Pues te vas a caer Ahora sí Acá Espérate Ay No Cuidado Levántate No agarres ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya, sácate ¿Luego? Sí Uno Dos Y no salió ¿Listo? No sé Y yo sigo tratando de abrir esta madre ¿Qué es lo que? De la concha ¡Jajajajaja! ¿Esta se te parió? ¿No sab опер? ¿Esta se te parió? ¿Esta se te parió? ¿Por qué va a salir? ¿Ió sidrgpú? ¿Qué es ese sobrero? ¿No? ¡Niño! ¿Qué dices? ¿Te lo hizo? ¿Eh? Vamos ¿Y tú te lo regalamos a salir? Sí Le importa el grande nomás, el chiquito lo dejó de lado ¿Qué crees que sea? ¿Un pijama? Sí Yo no, esto es del mismo precio No, lo puedes compartir con tus amigos del trabajo Igual siempre se lleva las tortas que yo Y un pijama, ¿por qué? Porque el suyo tiene huecos en los huecos Tráelo, tráelo para Chamita Este es su pijama No, por favor, ya no Eso ya ahora sí es para trapeador Esto no puede ser un pijama Déjame te voy a pedir Mucha nostalgia siento Sí, ya faltaba que se lo ponga y meta el pie y lo termine de romper Y a ver lo fácil que se rompe Sí, no, así es o no Lo fácil que se rompe todavía la tela de la mamá está ¿Sí, no me queda? Pruébatelo, si no te queda lo cambiamos A ver, a ver Así Y a ver si ponemos la tela en el cuarto Ya Ya ¿Está grabando? Ya, otro regalo más para Lucas Es de Bahía Blanca, así que Bueno, llegó un regalo muy especial Porque es un regalo de mi familia Mi familia Me traje lo... Bueno, vamos a probarlo ahora Vamos a ver Esto es un almohadón Para hacer esto A ver El tamaño en sí es justo Perfecto Es un almohadón grande Para usar de... Se yo, donde está el abrir ahora sentado De... Sofá Y acá tenemos dos almohadones que me lo mandó mi vieja Mi viejo y mi hermano Que los quiero mucho Y... Lo más lindo son las cartas que me escribieron ¿Sí? Quiero decirles Que me escribieron acá Que eso voy a quedar... No se las voy a mostrar Amigos de YouTube Y otra cosa que me gustó del regalo Es que tengo también Miren esto El nylon, ¿sí? Que el abril lo quería romper y yo le dije que no Así que... Yo lo reciclé Gracias a mí No tiramos este nylon Ese Y el otro nylon Del de los... Del de los... Del de los circuitos de aire Así que... Que ese se dio un montón Y quedaron bárbaros A pesar de toda la... De toda la cinta que tenía Así que Vamos entonces a abrir Esto Vamos con este ¿Eso es el arroz? Los regalos se rompen La casa es un... Uy, 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 uy Que lindo Mamá te quiero Uy, uy, uy Que lindo Amogadón Gracias vieja Tu lo madre a mí que es Mira que lindo amogadón No está bonito Qué lindo amogadón Gracias vieja Gracias vieja Gracias vieja Te quiero Viejo Hermano No tenemos un buen hijo Viste Cada tanto Cada tanto Y algo Viste Hay que ser buenas personas En la vida Vamos a pasar acá Vamos a estar bien Hay que ser por todos lados Hay que ser buenas personas Buena gente Y... Da y recibe Pero no hay que dar Para que se quede Este dato Porque no tiene que ser buena Entonces se pueden ver Tenemos dos regalos Se rompen Y se tiran Y hay... Y hay... Y un quilombo Es un quilombo lindo De cumpleaños Cuando... Vamos a tirar los papeles Y acá tenemos los papeles Está lindo ¿No? Mira qué lindo está Está bonito Está hermoso Está hermoso Está hermoso Ahí lo vamos a quitar Está bonito No Ajá Vamos con este A ver... Vamos con este Igual Ah... Dios te haces lo más grande que hay Yo siempre le recrimí Los armadones A mi hija Aquí tiene muchos armadones En plaza Y... Gracias Bien Nada más Nada más Está lindo Hermoso Muy lindo Y vamos con él Vamos con la BD Muy bueno Dejame la otra vez Ah, ahorita no la tengo Dejame la otra vez Vamos con ella Vamos con ella Dejame la otra vez Para nada Y vamos con ella Uff primero muy bueno muy gracias lo que pasa es que como tenemos estas camitas como si fueran sillones entonces no teníamos un respaldar pero ya con eso tiras oh ya esta tirate oh y otra cosa por lo menos tiras esto y reforzamos con lo no esta ahi por lo menos ya oh que hace a ver vamos a probar y tiene que tener un amor pero bueno tiene el perfecto esta bien a la hora para finalizar el video ya cantamos happy birthday ya tapamos la torta y ahora toca limpiar no no porque revienta me da miedo revienta me da miedo revienta los globos no me esta grande los globos y si los reviento no y que hacer con los globos se sienta a sol me da miedo la pasaste bien en tu cumpleaños si amor muy bien la pasé en mi cumpleaños ahora falta lo mejor que la torta ahi ya la partió ahi esta como quedo recuerdan que le puse la parte del centro chocolate entonces quedo asi quedo bien los muffins los guardamos los cupcake muffins como quieran pero igual ya se comieron 3 porque tuvimos invitados especiales las personas que estaban trabajando y haciendo ruido y no me dejaban grabar esas personas mis únicos invitados en todo el día y si porque no se puede entonces básicamente como ya estaban aquí pues les invitamos pero ya eso ha sido todo por el video de hoy amigos estoy muy cansada tengo sueño ya me quiero ir a dormir espero que se hayan divertido con el video o no se que le haya dado ideas quizás para alguna festividad cumpleaños que se acerque de alguien y nada cuídense mucho ya saben usen tapabocas y no salgan si no es necesario bye